Mi nombre es Darwin Morales Martínez, soy biólogo del Instituto CINCHI, del Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales y del Grupo de Fauna. Mi área de estudio es la masozoología, principalmente yo trabajo con pequeños mamíferos, murciélagos, ratones, marsupiales, documentando la biodiversidad amazónica. En este momento nos encontramos en Leticia, en el Departamento de la Amazonas. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, en el cual no solamente estamos documentando la diversidad de murciélagos que hay en la zona, sino también de sus parásitos, principalmente gastrointestinales y de la cavidad toráxica. Mi principal labor dentro de este proyecto es documentar, como les dije, la diversidad de murciélagos. Entonces, para ello, nosotros colectamos un espécimen por morfotipo que nos permite identificarlo a nivel de especie. Entonces, en este momento estamos haciendo la preparación para poderlos depositar en una colección biológica y poder estudiarlos, ya que muchos de estos murciélagos solamente se pueden identificar a nivel craneal y, por lo tanto, es importante la recolecta. Yo trabajo con murciélagos desde hace alrededor de 10 años y principalmente es porque me apasiona trabajar con ellos. La mayor parte de la gente les tiene un poco de recelo porque a veces invaden sus casas o muerden sus animales. Sin embargo, los murciélagos son mucho más que eso. Los murciélagos hacen muchas funciones ecológicas que nos ayudan a nosotros a sobrevivir como especie. Entre ellos, pues a mí me apasiona que ellos, además de ser muchas especies, de tener muchas formas, ellos también cumplen muchas funciones ecológicas. También son dispersores de semillas, controlan insectos que son perjudiciales para nosotros y son muy chéveres de estudiar porque son muy diferentes y son muy apasionantes.